Mami se paga, no sigo entre los billetes, tomadas a la nieta No se flota o rindo, desconecto, mami con her Me siento, me entiendo, me detengo, me acerendo Me extinto, me fixo, me detengo, me detengo De la noche, no existo, no me entiendo, no solo Nocte, no llame, no llame, no llame, no llame, no llame, no llame, no llame Otra vida, otra vida, está acabando De una vez, sigue el signo, que aquí no hay, ni siquiera que invites Contenido, cruza el puente, traviesa esa red Ábrete los tres caminos, que tus ojos no ven bien Te regalo, se me grito y así, pa' mi soy tu gen Tiene a tu ángel, no acepta tu gel, tan EGTN Que uno puede ver, no es en el nochén